El imperio es poderoso y en un alarde de fuerzas ha decidido desplegar sus efectivos en lo que ellos llaman Subtraining Day. Un evento galáctico y a la par muy solidario que tiene lugar una vez al año en España y que este 2023 se ha decidido celebrar aquí, en Córdoba. Organizado por la Legión 501, se trata del encuentro de aficionados a Star Wars más grande de España, junto a otras asociaciones que representan a rebeldes, mandalorianos y hasta moradores de las arenas, chaguas o Ewoks. Y contando con la aprobación de Lucasfilm, realizan actos solidarios como el protocol benéfico con el que ya comenzaron a sacar sonrisas desde temprano en la plaza de la corredera. Y por la tarde, un desfile con lo más granado de la galaxia invadió las calles de Córdoba, con casi mil participantes y muchos más espectadores. Con esta ya van 13 ediciones. ¿Y tú? ¿Te animas a listarte para la próxima misión?